¡Hola! ¡Bienvenidos a la novena parte de Super Mario World! No puedo pasar por esas estrellas, no sé por qué, pero bueno, supongo que podemos volver hacia atrás, porque vamos a hacer el Special World, chicos, sí, esa parte donde todas las estrellas están reunidas, donde todo se vuelve super jodido, el Super Special World. ¿Por qué me pegas? ¡Woohoo! ¡Ah! Cierto. Estoy yo, obviamente, como todos los gameplays de Mario, así que por eso, ustedes ya saben que aparezcan los gameplays de Mario de los juegos de 2, así que por eso... Ok. Y aquí estamos. Ojalá, o sea, yo sé que se puede cerrar ahí esa entrada, pero no, no lo voy a hacer. Si creyeron que no podía estar muy bien en los últimos niveles del mundo 8 de Super Mario World, en este me voy a morir enseguida. Sí. Gnarly es el primero de estos niveles de Special World. ¿Y qué rayos es esa cosa que aparecen en los anillos de los Juegos Olímpicos? Ese es el... Ese es el... Solo que son 4. Pero para, déjame hablar. Ok. Ese son los colores característicos de la marca de Super Nintendo. ¡Ah! Así que, Gnarly, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uno por cada mundo. Bueno, prácticamente el octavo es este mundo. Así que, veamos cómo nos va. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Verdad. Ay, Dios. Creo que sí. No tengo ni idea de cómo, no tengo, no, no, no tengo ni idea de cómo se pasa esto hoy. Ok. 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 ¡Ay, no! ¿Por qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Ni tanto, ni tanto, ni tanto. Cuidado. Mmm, algo me... Opa. ¡Oh! En la parreja. No me digas que lo pasé. No lo sé. ¿Eh? ¿En serio? No. No. Mmm. ¿Qué es esto? Te dije que no. No, te dije que no. Mmm, mmm, mmm. Ay, qué activo con eso. Oh, ¿no será que tendría que haber llevado eso? Me caigo y me levanto. No, es que con el gris activó el enemigo. ¿Estás seguro de eso? Ya, y no me avisaste nada. Sos un desgraciado. Tenés que ir hasta la estrella. Te estoy llevando. Ah, gracias. ¿Por qué no me avisaste nada? Tres horas más tarde. Ya, ya enseguida va a llegar, no se preocupen. Oh, Dios santo. No podía hacer... Dios. ¿En serio, Felipe? Voy caminando, caminando. Dale. Eso. Ajá. Este es un minuto caminando con Felipe Arevalo. No. No, no es un minuto. Son unos cuantos. Muy bien. Tenés que bajar hacia abajo. No voy a bajar hasta la misma. No me entendés. Piensa. No me 16 cuts. Y ahí arriba. Perfecto. ¿Bien? Vamos por continuar. Yes, sure. Yes, sure. Adiós. Bye. Eso es. Bueno. Eso. Eso. Dale. Ajá. Eso. Por fin. Ok. Eso. Por fin. No. ¿Por qué te caes? Un minuto caminando y un minuto trepando. No sé cómo va a terminar esto. Ahí está. Eso es. Ahora tirate con todo. No. 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 Otra vez vamos. ¿Qué es esto? No. 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 Listo. Y eso me ayuda a... Oh dios santo, no puede ser. Oh, pasado. Listo. Ese es el objetivo, no sé que... Seguramente habrá habido más secretos y algo así por el estilo. Oh dios santo. Bueno, segundo nivel. ¿Estás seguro que quieres jugar esto encima? Tranquilo, tranquilo. ¡Déjame! Tranquilo, tranquilo. ¡Eso! ¡Me caigo, me levanto! ¡Eso! Tranquilos. Perfecto. ¿Puedo intentarlo? Intentarlo. No pasarlo. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Dale! ¡Ay dios santo! ¡Ay dios santo! ¡Yáh! Con esos ánimo. Ok. Ajá. Momentos antes del desastre Momentos antes del desastre Cuántas vidas dice? Oye, por qué? Mis vidas La mía también teníamos 5, yo tenía 5 Malditos, bueno, no importa Ah, que debe ser en el Special War para ser la más difícil Seguramente también Oh, tal vez Un error de carga Ah, ahí estás A ver Odio el globo Y los globos me gustan Nintendo Pero este Este no me gustó Tranquilo Ok, voy a gustar mi historia Oh, no puede ser Caramba, enfermo De porquería Ok Bien, bien, bien Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar Eso es Ay, no No, no No Ah Ok Ahí está Oh, perfecto Muy bien Qué estrés Qué estrés Sería, se pasó tubular ¿Era tubular ese? Sí Oh Y ahora me toca un wey cool Wey cool Es un wey cool Es un cool wey Oh, el on off switch Ok No, yo creo que este Este va a estar bien Me arrepiento Me arrepiento de mis pecados Y muero Ok Wey cool Es la siguiente generación De niveles de porquería En este Mario World Ok Perfecto No sé de qué Porque había otro interruptor Ahí arriba Pero no importa Ok, ok Me caigo y me levanto No puede ser hermano En serio No toques más ese botón No lo hagas, José Sí, porque yo no puedo grabar el El nivel por la vercipia Ajá Ajá Eso es Ahora sí Cuidado, cuidado, cuidado Eso es Eso Bien Al diablo Mira si voy a ir a agarrar esa moneda de Yoshi Bueno Hubiera sido genial Tener a un Yoshi ahí Pero no lo tenemos Porque si lo hubiéramos tenido Hubiéramos pasado Esta porquería Y por qué ahora Cada vez que yo grito Si es para ser más entretenido El gameplay ¿Cómo lo gasto? Mira, caigo y me levanto ¿Eh? No, te puedo creer Hermano ¿Qué quiere decir con eso? Porque te escucho orando Recién ahí Estás hablando solo Estás hablando solo Estás hablando solo Estás hablando solo Oye, tranquilo Oh, por Dios Ok Ok Me caigo y me levanto No puede ser, hermano ¿Por qué me quitás Lo único que tengo? Bueno Por lo menos Cuidado Cuidado Sí, 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 sí Otra vez Ahora sí Oh, por Dios Va a ser uno de estos niveles Donde tengo que hacer Todo al mismo tiempo ¿Verdad? A ver Tranquilo Tranquilo Oh, eso fue eso Ay Me caigo y me levanto ¿Qué estás diciendo? No entiendo Ahora sí Y de nuevo lo hice De la manera más complicada Genial Pasamos de nivel Bueno Parece que Felipe se fue Así que voy a hacerle su nivel No, estoy aquí Es que Es que me he quitado ahí Hablando Bien de control Te toca asombroso Y te está persiguiendo Una tortuga Yo estoy en el hielo Asombroso Te estoy en el hielo Asom Outstanding Ajá Tomala viejo Sí Exactamente Bueno Por lo menos Nos quedan Pocos niveles ya Y van a ser Súper fáciles Supongo Ajá Oh, mirá Lo está haciendo re bien Cuártelo el comerzo Tomala 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 Perfecto Mira Porquería No Deja de chopas Give me the heart No Give me my freaking control Eso, ahí está Perfecto Supongo que eso va a pasar Otra vez ahora Give me my freaking control Oh 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 Ok Tomala Desgraciado Eso Eso Perfecto Gracias 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 Por qué Por qué me haces esto Super Mario The War Super Mauricio Oh Se me toca el ¿Qué por la mano? Pero que te pongo con Luigi Pero si te dije que cuando vos perdieras pero no 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 o si otra vez ¡Todo me resbala! ¡Oh, no puede ser! ¡Ese fue el hielo! ¡Ay, Dios! ¡Esto es un que hizo Mario en toda regla! ¡My turn! ¡Se fue el por... ¡Grooby! Bueno, esto toca a Grooby. Después nos quedaría solamente un par de niveles más. Por favor, decime que este es un nivel fácil. ¡Toma! ¡Toma! No puede ser tan difícil. No creo. ¡Me niego a creerlo! De hecho, mira. Bueno. ¡No! Bueno, perdiste. ¡Oh! ¡You died! ¡Good bye! ¿En serio? ¡Eh! ¡Deberías todo el nada, mentira! ¡Te mor hiciste! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Oh, Dios! ¡Buenos días, Luigi! ¡Oh, Dios! ¡Eso es! ¡Oh! Bueno, se ve que con la capa No le puedo hacer esto Maldita sea No puede ser Tómala Esta es la historia De Super Mario World ¿Por qué no te morís? ¡Ay, no! ¡Cerca! ¡Ah, no! ¿Por qué? Si quieren ver más El tío Matías frustrándose No, esta parte va a estar editada No, esta parte va a estar editada Voy a... Si quieren ver más No, esta parte va a estar editada No, esta parte va a estar editada ¿Si? ¡Au! ¡Au! ¡Muchas chicas 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 chicas! ¡Muchas chicas chicas chicas! ¡Muchas chicas chicas chicas! ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Más que cantado que te voy a matar! ¡Yoshiiii! ¡Me voy! ¡Muélense todos! ¡Me caigo! ¡Me levanto! Ok Estamos de vuelta No sé en qué alegría me da Ok, me gustaría tener uno de estos Super estrellas Pero voy a saltar de todas maneras Y lo voy a pasar de la mejor forma Esto Perfecto Ok Special War te odio Te odio más que nada Luchy muerto Ok A ver cómo me salvo de esta Pero me caigo y me levanto ¿Y qué le dan por completar todo el Super Mario World al 100%? Eh, te dan, te dan como Te dan un mundo nuevo ¿Qué? Te dan un mundo nuevo ¿Y dónde es eso? Ahora vas a ver Ahora vas a ver Ah, con cabezas de Luigi y Mario Sí O sea, re drogado Me caigo ¿Y de dónde habrá sacado Luigi esas cabezas? Me caigo Bueno, no son cabezas humanas ni nada de eso Él no es nada macabro Sino que son cabezas No puede ser No puede ser, Mario Son cabezas estas de papel maché Dame algo para cubrirme por favor Creo que Mario es el único juego donde Realmente Realmente El fuego Es algo que no muere debajo del agua Eso es Uh, perfecto No puede ser Mario Es que la aplicación que tiene Nintendo Es que el fuego de la flor de fuego es tan potente Que funciona debajo del agua Fuente, créeme, wey 100% real y no fake Chip, chip Se parecen a los Magikarp cuando están fuera del agua Porque lo único que hacen es saltar Quizás Ok Eso es Eso es lo que estaba buscando Muy bien Me caigo y me levanto No puede haber algo más fácil, ¿verdad? Bien Muérete Awesome Humble, bro Awesome Humble, bro Sil Ok Perfecto Se ve que no es tan difícil Oh, Dios, sí Outre juice Otre what? Otre what? Otre what? Otre what? Es calumbo Pero me caigo Me levanto, Yoshi ¿Por qué no te podés quedar conmigo Un día nada más? No te pido las 24 horas No, en realidad eso lo estoy pidiendo Ajá Ahí eso es Perfecto Muero Me caigo No puede ser No puede ser Eso es No Ok Oh, por Dios Lo hice Tranquilos Tranquilos Eso es Malditos chips No puede ser No puede ser No puede Yo la mala suerte que tengo es impresionante Ok Estamos de vuelta Tengo un trampolín Y no tengo miedo de usarlo Así que aléjense Así que aléjense de mí Bastardos bichos de porquería Ajá Perfecto Oh, te puedo creer Mierda No Tapan comido esto ya Tapan comido Eso tengo que creer O sea Eso es lo que siempre trato de creerme Que ya está Y verdaderamente Ya casi está Solamente faltaría Toma la bastardo Solamente faltaría Quedarme quietito 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 Eso es Falta Solamente Un nivel Un nivel Y estaríamos Completamente Finalizados Con Super Mario World Ahí estás Funky Ok No te puedo creer Mira Funky Pero no Funky Con Perdón Pero es que Perdón por irme Un poco Es que estoy Estoy medio cansado Porque Toma Estoy un poco cansado Porque Estaba Bueno No cansado Me dio un poco de sueño No me pregunto Por qué A veces me da sueño Porque No sé Pero vamos Pero vamos Me aguanto el sueño Y vamos Matías Usted puede Porque yo me morí Porque yo me morí Sí Hasta siempre Luis No No Hasta siempre No Adiós No puedo creerlo Esos bichos Volvieron a aparecer Pero no importa Adiós Luis Que la fuerza Te acompañe Me caigo Me levanto No puede ser No puede ser Tenía un hongo recién Tenía un hongo Dios santo No No se preocupen Ahora lo paso Tranquilamente Es el final Es el final Es el final Ok Ok No te puedo creer Solamente Por favor Quiero pasar este nivel Y ya Terminar Y hacer otro gameplay Estar tranquilo Con mi vida Terminar Super Mario Stupid World Y no vuelve La cuerda Nunca más No lo sé Dependiendo de cómo De No Nunca más Lo voy a volver a jugar ¿Qué? Dale Me quedan 130 30 segundos No te puedo creer Todo eso Por eso Ok No Sabes qué Al diablo No puede ser ¿Qué quieren estos ahora? Mira Super Koopas Ay 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 Tranquilo Tranquilo Tómala 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 desgraciado Dale Dale Super Mario Dale 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 Tienes que Pasar Pasar Dale You Are Gay Digo Super Player You Are Super Player Muérete Desgraciado Muérete You Guys Are Super Players You Guys Are Super Gays El Fino Au Ok Y eso Y esto Nuestros queridos amigos Es Fue Bueno Fue Super Mario World Oh no por dios Te imaginas hacer esto Toda vez Otra Otra vez Que diablos Ahora es primavera Yo quiero saber A ver Para Si yo voy de nuevo Y me voy hasta arriba ¿Quién en su sano juicio Va a volver a hacer todo esto? Bueno Depende de cuanta frustración Se hay o no Mario ¿Cuándo me vas a reír? Mario Mario Cuando encuentre a los esferos del dragón Luigi Nos vemos Si No Nos vemos chicos Espero que hayan disfrutado esto Nosotros no Bye 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 Que les vaya bien Mi mono a medio y yo Viajamos con la esperanza De ver a mi mamá Corremos aquí Saltamos allá Y alegres seguimos en paz Somos dos que sin temor Suben y bajan montañas Somos dos que alegres van En busca de mi mamá Yelim Amores Sab sos Tú Somos dos que ya En busca de mi mamá Tú Somos dos que el gran od generally Somos dos que hayan disfrutado Somos dos que en un paseo Así Somos dos que en un mae Жarras Cuatro Que Gracias por ver el video